Vamos a hacer entonces una versión de gnocchi súper, súper fácil. A la Elena le dan harto arroz y le dan harta papa, pero en otras formas. Y esta es una manera entretenida y original de mezclar estos dos ingredientes. Entonces, aquí tengo papas que las tengo cocidas, frías y ralladas. Yo hace algunos capítulos les conté cómo era la mejor manera de moler las papas. Te voy a dar un buen consejo. Para que el puré de papas no te quede chicloso, el dato es poner a cocinar las papas enteras con piel por unos 20-25 minutos hasta que estén blandas. Las sacas, las dejas enfriar, las pelas bien y las rayas con un rallador bien grueso. Así podrás tener un puré 100% vegetal de manera fácil y rápida. Ya, vamos a partir entonces con estas papas que ya están listas. Voy a poner acá, aquí tengo una taza, vamos a hacer dos tazas. Los gnocchis son una alternativa barata de hacer, fácil de hacer, que además se puede combinar con salsas de todos los tipos. Así que si nunca han hecho, anímense porque de verdad son muy fáciles. Voy a poner una cucharada grande de aceite de oliva y voy a poner media más. Los gnocchis en general tienen harina de trigo, tienen mantequilla y tienen huevo. Y hoy día lo que vamos a hacer es hacer reemplazos de esos ingredientes por los que Elena tiene permitidos y vamos a hacer esta versión diferente de gnocchi. Vamos a poner sal. Un poquitito. Ahora vamos a agregar nuestro huevo de linaza. A esta cantidad de gnocchi debería ponerle un huevo, así que vamos a usar un huevo vegetal. ¿Quieren saber cómo se hace? Si no puedes o no quieres consumir huevos, puedes probar con los huevos vegetales, que funcionan perfecto para su reemplazo en queques, en panqueques, en gnocchi y son súper, súper fáciles. Vamos a poner una cucharada grande de linaza molida y dos cucharadas de agua tibia. Revolvemos y dejamos reposar por 10 minutos hasta que suelte el mucílago y se ponga viscoso. Ahora está listo para agregarlo a cualquier preparación. Ya. Vamos a mezclarlo bien. Aquí ya es momento de empezar a meter las manos. Y ahora nos vamos con las harinas. Yo voy a ir agregando de un cuarto taza cada una porque son en partes iguales. Así que vamos aquí con las manos en la masa. Vamos a ir probando. Les voy a ir mostrando cuál es la textura que tenemos que buscar. Y ahí vamos a ir poniendo un poquitito más de harina o de almidón, si es que fuese necesario. Yo le voy a agregar un conchito más, como una cucharadita chica más de cada una. Y después cuando los armemos seguramente vamos a necesitar otro poquitito. Me voy con la masa aquí. Si tienen esa herramienta para ir marcando los ñoquis, perfecto. Pero la verdad es que con un cuchillo y con un tenedor también se pueden hacer súper, súper fácil. Ya, nos vamos a cocinar los ñoquis. Tengo una olla con harta agua hirviendo. Y vamos a ir poniendo los ñoquis. Ojo que hay que ponerlos de a poquitito porque no queremos que baje la temperatura del agua. Y los ñoquis están listos cuando flotan. Eso es al minuto, minuto y medio. Es una cocción súper, súper rápida. Ya están empezando a subir, así que voy a agregar estos otros. Y voy a ir sacando los que ya se levantan. Es importante al sacarlos ir poniéndolos separados. Porque si uno los pone uno sobre otro se pegan muy fácil. La invitación es que se animen. Una vez más. Ya. Voy a usar esa salsa. Voy a servir los ñoquis. Voy a usar esta salsa que es de alcachofa. Lo importante de estas salsas que ya vienen listas es que no tengan ni preservantes ni colorantes. Esta es exquisita y viene a llegar y usar. Y la combinación de las papas con las alcachofas, miren qué cosa más rica. Va a quedar perfecta. Y para terminar y darle color, vamos a ponerle unas hojitas verdes por ahí. Esto yo se lo voy a llevar a Lelena y a su familia para que lo prueben, pero vamos a ver cómo quedó. Increíble. Les va a encantar. Para los ñoquis. En un bowl, poner dos tazas de papas cocidas, frías y ralladas. Agregar una y media cucharada de aceite de oliva, una pizca de sal, un huevo de linaza y revolver bien. Ir agregando de a poco media taza de almidón de maíz y media taza de harina de arroz hasta tener una masa blanda pero firme. Pasar al mesón y espolvorear un poquitito más de almidón. Hacer tiras de un centímetro de diámetro, cortar piezas de aproximadamente dos centímetros, marcar con un tenedor y cocinar en abundante agua hirviendo hasta que floten. Cuando estén listos, pasar a una fuente fría y con un poco de aceite de oliva. Servir con alguna salsa rica y está lista esta receta súper rica y fácil.